¡Así lo hizo! ¡Así lo hizo! ¡Para ti! ¡Otra vez! ¡Claro que sí! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Deida Rosemary! ¡Y los sensuales! ¡El vacío! ¡De tantas huellas! ¡En tu corazón! Extraño tanto las flores de aquel día, volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones para decir que te quiero Te amaré, te amaré, estaré siempre a tu lado ¡Esto me dice! Extraño tanto las flores de aquel día, volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones para decir que te quiero Te amaré, te amaré, estaré siempre a tu lado ¡Dime corazón! Te extraño tanto mi amor Pero pronto volveré a tu lado Espérame cariño mío ¡Dos! ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Pa, pa, pa, palmas arriba! ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Esa pollerita! ¡Esa pollerita! ¡Esa pollerita! ¡Con elegante y sabor! Te deslizas como el agua entre mis manos No te irás, no te irás porque tú me quieres Y si algún día tú dejarás de quererme No podrás, no podrás Volverás siempre a mi lado Porque seguimos recorriendo Con la bendición del Señor Bolivia, Chile, Argentina, Brasil Y todo el Perú Es una gran tía De Dexo Music Y con producciones G&M Internacional Extraño tanto las flores de aquel día Volveré, volveré pronto a tu lado Tengo razones para decir que te quiero Te amaré, te amaré Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cintura Así, así, así Mueve la cadera Así, así Chomita bonita Mueve la cadera MueV la cadera Digo la cadera Mueve la cadera De G&M Amarús Bailando, ñagüilla Suena bonito Fuera que tú bailes aquí, allá Alza la mano, bote a bailar Levanta la mano, bote a gozar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita?